el acto y transforma la historia 730 días luchando por llevar las festas heroicas a todo rincón donde el salvador está presente y que harán de nuestro país en la tierra de libertad en edad estados unidos en europa y australia más lluvias en la batalla mediática el salvador nuestro destino nuestra raíz nuestra razón de existir frente intercontinental dos años siendo la voz del fm lm en la comunidad de salvadoreños en el exterior bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de la tribuna del fm lm en línea el programa organizado por el frente intercontinental del fm lm este martes 5 de diciembre estaremos conversando con la compañera blanca romero ella es candidata a la alcaldía de por cuscatlán norte si no me equivoco ahí me corregirá más adelante compañera este día me acompaña el compañero julio realejeño el compañero julio realejeño es del colectivo digital del este de canadá a quien le vamos a pedir que por favor se presente adelante camarada gracias rodrigo exactamente como tú le dijiste mi nombre es julio césar realejeño y pertenezco al colectivo digital de toronto canadá del frente intercontinental intercontinental del fm lm canal oficial de la militancia en el exterior antes de entrar en materia queremos enviar un saludo a toda la militancia del fm lm así como también a todos los colectivos del frente intercontinental del fm lm en el salvador en los eeuu en canadá en europa y australia así como también queremos enviar un saludo a todos los salvadoreños que viven en el exterior ya que ellos están con nosotros comentan y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo adelante rodrigo muchísimas gracias compañero julio vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del fm lm en línea que hoy denominamos coyuntura electoral construyendo la victoria 2024 de la mano con la gente dándole la bienvenida a la compañera blanca romero y le vamos a pedir que se presente y envíe un saludo a la militancia de nuestro país así como en el exterior adelante compañera buenas noches buenos días oa la hora que la al este otras personas lo vean retransmisiones un saludo muy muy especial a todos los colectivos del frente intercontinental a toda mi nuestra militancia tanto a nivel de el salvador como en el exterior y también a todos los amigos que no son militantes pero que tienen un sentido de solidaridad y de compromiso con este pueblo y que apoyan este proyecto un saludo muy especial y un fraterno abrazo para todos muchísimas gracias compañera romero queríamos empezar esta este conversatorio pidiéndole que nos diera una reseña de quién es blanca romero adelante bueno creo que no me gusta hacer autodefiniciones preferiría que fuera otra persona quien dijera quién soy yo pero bueno en este caso voy a presentarme mi nombre es blanca romero de menjíbar tengo 47 años de edad olivarán maestría en economía de la salud en la Creo que es, sobre todo quisiera pensar que soy una persona solidaria, comprometida con el pueblo, que he intentado hacer esfuerzos de trabajo social para mis comunidades. He militado en este partido desde el 2007. Y pues en esta ocasión se me ha solicitado retomar este esfuerzo. Sabemos que estamos en un momento coyuntural sumamente complejo y se requiere de personas comprometidas tanto con el pueblo como con un proyecto social que vaya en beneficio de nuestras comunidades que hoy por hoy están siendo sumamente vulnerables porque han sido abandonadas desde todos los aspectos posibles a nivel de gobierno, a nivel municipal. Y entonces se requiere que se retomen algunos esfuerzos para intentar recomponer un poco esta situación que en este momento se está dando. Gracias, Blanca. Como todos sabemos, en los últimos meses, previo al llamado precisamente de las elecciones, el gobierno ejercitó una serie de medidas. Y en una de esas medidas que hizo fue la reducción de los municipios. Pues precisamente ahí va mi pregunta, Blanca. Para que nuestra audiencia tenga muy claro, nos podría informar cómo está constituida la alcaldía de Cuscatlán Norte. Adelante, Blanca. Bueno, Cuscatlán Norte está configurado por cinco municipios que van a pasar a ser distritos. Entonces, esos cinco distritos se conforman por San Pedro Perulapán, San Bartolomé Perulapía, Oratorio Concepción, San José Guayabal y Suchitoto. Son los cinco municipios que pasan a ser distritos y configuran uno solo como Cuscatlán Norte. Muchísimas gracias, compañera Blanca. Usted que ya se encuentra, yo creo que todavía no se puede oficializar pidiendo el voto para nuestros alcaldes, nuestros candidatos alcaldes, pero sabemos que nuestros candidatos ya andan en el territorio. ¿Cuáles son las quejas o cuáles son los reclamos que escucha usted de la población ante cuatro años de abandono, compañera Blanca? Bueno, en efecto, nosotros no podemos aún pedir el voto. Sin embargo, estamos haciendo acercamientos en las comunidades para darnos a conocer y para también nosotros conocer la situación en la que está viviendo nuestra población. Creo que cualquier persona que aspire a ser funcionario público debe acercarse a los territorios para conocer cuáles son las dificultades que está viviendo nuestra gente, cuáles son las quejas, cuáles son las necesidades que ellos están resintiendo de mayor manera. Y en ese sentido, pues decirles, ya hemos recorrido, digamos, algunos territorios. San Pedro, Perulapán, ya hemos tenido varios acercamientos. Con Perulapía ya estamos teniendo acercamientos. y por supuesto, Suchitoto, hemos tenido, digamos, mayor amplitud de un mejor margen de maniobra, digamos, por la cercanía. En ese sentido, pues decirle que la gente resiente varios aspectos. Y dentro de los aspectos que ellos más resaltan es el tema del costo de la vida. El costo de la canasta básica ha incrementado exponencialmente a tal grado que tenemos gente ya que no está consumiendo sus tres tiempos de comida. Algo otros están consumiendo sus tres tiempos de comida, pero han tenido que modificar toda su dieta para que sea un poco más económica. Por otro lado, hay mucha queja en el sentido del retiro de varios programas sociales que beneficiaban a muchas personas, sobre todo a las personas de muy escasos recursos, y que esos programas han sido retirados por este gobierno. El tema de la pensión de los adultos mayores, el tema del FOPROLID, que es un programa para los lisiados de guerra, el hecho de que hayan desaparecido el INSAFOR, donde se iban a capacitar una cantidad de jóvenes, Ciudad Mujer, etcétera. Son programas sociales que beneficiaban mucho a la población y que hoy ellos están resintiendo no tenerlos. Por otra parte, también hay mucha queja de la población en cuanto al régimen de excepción, porque el régimen de excepción ha dado pie a una serie de abusos por parte de las autoridades. Entonces, no solamente están viéndose afectados los delincuentes, sino cualquier persona que de alguna manera o un vecino llama y dice delincuente y solo por el hecho que un vecino lo dijo sin mayor investigación, llegan, lo traen y va a la cárcel uno o dos años. En la calle lo detiene un policía o un soldado y de repente empieza a maltratar a las personas. Entonces, ya uno siente cierto digamos temor porque ya hay como un alto abuso por parte de las autoridades en contra de la ciudadanía. Hoy en una asamblea una señora manifestaba, comentaba que un pariente de ella por un problema por un árbol de aguacate con el vecino fue a terminar preso y gracias a que el señor tiene recursos pudo salir, pero la gente que es pobre y que no tiene acceso a un defensor particular, etcétera, pues va a pasar uno o dos años en la cárcel. Entonces, son como algunos de los aspectos que la gente resiente, los agricultores también resienten mucho la no entrega de los paquetes agrícolas. han depurado una gran cantidad de gente del padrón y entonces o las mujeres no se lo dan por el hecho de ser mujeres, el gobierno asume de que si usted es mujer no puede ser agricultora, entonces no le dan solo por ese hecho y otros que simplemente como hicieron recortes en el presupuesto en ese rubro, lo que han hecho es depurar. Entonces, son como que los aspectos, hay muchas cosas, pero son como los más relevantes en donde la población expresa su resentimiento por ese tipo de cosas. Realmente es visible el deterioro social de nuestro país. En El Salvador, para cumplir los aspectos de inseguridad que ha perdido el ciudadano, el ciudadano ha perdido la democracia y los derechos fundamentales. ahora se da el fenómeno de que miles y miles de quejas en contra de las arbitrariedades militares, pero nadie responde a ellos. ¿Por qué? Porque hay una política de secretos, no se puede ni tan siquiera ir a preguntar por determinados hechos concretos, porque al hacerlo viola el estado de excepción en el cual actualmente se vive. Compañera Blanca, ahí va precisamente mi pregunta. Si usted, y yo estoy seguro que así va a ser, va a ser nuestra futura alcalde del Cuscatlán Norte, nos puede mencionar que si el gobierno esconde tanta información, si el gobierno ha creado leyes para esconder todo ello, usted al ser alcaldesa, ¿cómo va a mantener la transparencia y la corrupción en su alcaldía? Adelante, Blanca. Bueno, mire, realmente ningún funcionario público tiene derecho a ocultarle al pueblo en que se está invirtiendo sus recursos, porque de algo debemos tener claridad, y es que el gobierno no tiene dinero, el gobierno no es generador de economía, el gobierno simplemente administra los recursos que le llegan a través de impuestos, de donaciones, de préstamos, etcétera. Entonces, todo ese dinero del pueblo, si son préstamos, el pueblo lo va a tener que pagar, si son impuestos, pues ya los pagó. Entonces, en ese sentido, usted simplemente debe tener claro que usted no es el jefe del pueblo, usted es el empleado del pueblo, y como empleado del pueblo, usted está obligado a rendirle cuentas al pueblo. Todos los recursos que lleguen a la municipalidad el pueblo debe conocer que existen y en qué fueron invertidos. Si fue una inversión bien aprovechada o fue una mala inversión que es lo que vemos actualmente, que si usted puede observar, aparte que el gobierno reserva toda la información pública en qué se gastan todos los recursos, mal invierte en cosas que no son, digamos, de beneficio para la población. Tenemos el claro ejemplo de lo que acaba de suceder con el Miss Universo. Dicen que son más de 100 millones. Yo no puedo dar certeza de eso porque no tenemos acceso a la información, pero se maneja que son alrededor de más de 100 millones los que se gastaron en Miss Universo. Cuando existen problemas estructurales serios en donde pudieron haberse invertido esos 100 millones y subsanar tantas necesidades de la gente más vulnerable de este país. Tenemos, por ejemplo, le voy a decir algo bien cercano, el centro escolar donde asisten mis hijos tienen ordenanza al que no le han pagado durante seis meses y el agente del CDE o la junta directiva del centro escolar quiere hacer actividades, quiere hacer diferentes cosas, bueno, lo hacen para tratar de recaudar fondos, pero el gobierno para no verse mal dice que no lo puede hacer y entonces a largo plazo lo que están haciendo es afectando a las personas porque entiendo que hay ahí como tres empleados a los que les deben salarios a nosotros nos mandan listas cada semana para hacer rifas etcétera 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 y eso lo hacen todos los centros escolares porque no tienen recursos los hospitales no tienen medicamentos pero hay una ley en la cual digamos que no es una ley establecida ni aprobada por la asamblea pero se sabe que si usted es empleado público y divulga esa información automáticamente está despedido en este país hemos llegado a tal grado en el que a usted lo despiden por twitter o lo despiden en cadena nacional así derisible usted no puede creer que eso exista en un país que se llame democrático este pero lo despiden en cadena nacional ahí en la última cadena el señor mandó a despedir a una directora de un centro escolar entonces qué terrible la situación en la que estamos viviendo y el que niegue que aquí ya estamos en una dictadura realmente está un poco mal ubicado en su percepción o su fanatismo realmente no lo deja ver pero despido sin un debido proceso instituciones sin recursos usted no puede ni siquiera decir que ahí existe una necesidad porque eso no se puede ahí hay una cárcava en a la altura de más o menos entre San Pedro Perulapán y la carretera que viene a Suchitoto que como las mis iban a venir y para que no vieran la cárcava lo que hicieron fue solo ponerle como una valla para cubrir pero nunca taparon la bendita cárcava y cada día va peor esa es la realidad de nuestro país pero en la publicidad y a nivel internacional dicen que somos Singapur y que nos podemos comparar con Canadá y etcétera pero en la realidad es otra cosa la transparencia en los recursos es un talón de Aquiles de este gobierno bien serio realmente cuando eso salga a la luz pública no van a alcanzar las cárceles de este país para toda esa gente porque han hecho una cantidad de cuestiones que a la vista de cualquier persona ligeramente razonable sabe que está mal hecho no existe aquí digamos bloquearon el instituto de acceso a la información pública usted ya no puede pedir información porque todo está en reserva y repito el pueblo es el jefe y al jefe no se le niega información entonces la obligación de todo funcionario público es hacer del conocimiento del pueblo en que se invierten sus recursos esa es mi posición y no solamente lo digo sino que yo ya he sido funcionaria yo fui directora del hospital de suchitoto durante cinco años y cada año yo hacía una rendición de cuenta donde hacía una convocatoria abierta para que llegara quien quisiera para explicarles cuánto dinero habíamos percibido de gobierno cuánto nos había entrado en calidad de donación en qué se había invertido ese dinero cómo se había manejado el hospital en cuanto a tiempos de espera de los pacientes cirugías hechas etcétera todo el manejo institucional era del conocimiento público y además teníamos un comité de contraloría social que estaba conformado por diferentes sectores ONGs grupos de mujeres veteranos etcétera cualquier expresión digamos que existiera en el municipio estaba abierto para que conociera cómo se estaba manejando toda esa cuestión y creo que eso es el deber ser de cualquier funcionario público muchísimas gracias compañera blanca antes de continuar en el frente intercontinental del FMLN estará de manteles largos en un par de semanas así que voy a poner este pequeño video y después continuamos con el conversatorio felicidades les voy a pedir que si apagamos cámaras compañeros por favor gracias tercera aniversario del frente intercontinental del FMLN canal oficial de la militancia en el exterior con mucho entusiasmo y justo regocijo anunciamos nuestro tercer aniversario de fundación efectivamente el 15 de diciembre próximo estaremos celebrando este acontecimiento satisfecho de haber cumplido con nuestro lema de romper el cerco mediático impuesto por la nueva dictadura en el salvador invitamos a nuestros amigos y seguidores a festejar con nosotros este triunfo en la lucha por una patria mejor y nos animamos a continuar brindando su apoyo consciente firme y solidario con el fin de hacer realidad los sueños de nuestros héroes y heroínas mártires de la patria caminemos juntos hasta la victoria siempre la lucha continúa alegre gente música rimo y flor adelante compañero Julio gracias rodrigo realmente para entrar ya en el en ese tono que se está conversando en la semana pasada si no me equivoco una una maniobra esto es como un preámbulo una maniobra donde salió diciendo el el administrador que él al salir de los cinco años iba a salir como como un ladrón pero que no ponía las manos por sus trabajadores y pidió a la fiscalía para que hiciera la investigación pertinente realmente esa es una maniobra que deja mucho que decir pero ante esa situación nuestro partido el FMLN a través de nuestro candidato presidencial Manuel Flores conocido como el Chino Flores ya realmente está en la palestra dando propuestas y últimamente ha presentado varias propuestas como el medio pasaje el bono de la dignidad etcétera compañera Blanca nos podría conversar un poco acerca de todas esas propuestas que nuestro candidato presidencial en este momento ha presentado adelante compañera este bueno si él ha presentado varias propuestas muy interesantes de llegar al gobierno y poderlas ejecutar serían de beneficio para la gente que realmente lo necesita el tema del medio pasaje va enfocado entiendo en en los estudiantes los estudiantes que tienen que trasladarse en un transporte público para ir a su universidad a su instituto es para ellos que va dirigido este este beneficio lo cual me parece sumamente genial porque hay jóvenes que tienen que trasladarse a ciertas distancias y tienen que pagar un pasaje y si no tienen para el pasaje entonces difícilmente van a asistir a sus clases con el tema de la otra propuesta es hambre cero se está refiriendo al tema de todo un plan estratégico enfocado al tema de agricultura en donde nuestros productores puedan realizar sus diferentes actividades de cultivos y que podamos tener acceso a esos alimentos ¿verdad? este aquí ahorita dependemos casi completamente de la producción de Guatemala de la producción de otros países para poder alimentarnos acabamos de ver la situación que sucedió en Guatemala hay un conflicto político en el cual cerraron fronteras y nosotros nos vimos seriamente afectados porque como nuestras frutas nuestras hortalizas y todo viene de allá entonces aquí los precios se dispararon espantosamente y pienso no habría necesidad de llegar a eso si nuestros agricultores tuvieran la capacidad de poder producir lo que consumimos sería más barato para nosotros ellos tendrían una fuente de ingresos y todos estuviéramos de mejor manera sin embargo no se le ha querido apostar a la agricultura entonces esta propuesta va enfocada sobre todo al tema de la agricultura ¿verdad? producir nuestros alimentos el bono de la dignidad es un bono que va enfocado a reestablecerles a estas personas que le retiraron ese el beneficio a los adultos mayores que le retiraron su su pensioncita este la propuesta del chino flore es regresarles esa pensión un poco mejorada con un poquito más de dinero creo que les daban 50 dólares pasaría creo que a 70 dólares es la propuesta de él y realmente tenemos una gran de adultos mayores me parece que son propuestas que van enfocadas a beneficiar a los más vulnerables de este país que es lo que no hemos visto en este gobierno porque ahorita los únicos que se han beneficiado son los grandes empresarios que hacen sus negocios ahí con el gobierno la otra propuesta habla de municipios prósperos y municipios prósperos él lo enfoca en el sentido de poder devolverle a cada municipio su identidad o sea ahorita estamos en que ya bajamos de categoría y ya no somos municipios somos distritos él pretende que estos municipios retomen su identidad con sus nombres con sus tradiciones y que sigamos siendo lo que hemos sido hasta hoy por ejemplo Suchitoto seguir siendo el municipio de Suchitoto no el distrito de Suchitoto San Pedro Perú La Pamba seguir siendo municipio y con la intención de regresar los recursos que este gobierno le ha retirado a las municipalidades porque con esa medida que tomó lo único que ha venido es a profundizar la pobreza ya los los beneficiarios de los programas sociales que se dirigían desde la municipalidad ya no existen ayer me reuní con unos emprendedores de Perú La Pía y me explicaban que los beneficios que antes les daban ya no los tienen y eso a ellos les ha causado una dificultad bastante grande entonces se pretende que estos municipios retomen nuevamente su categoría de municipios y dejen de ser distritos que se les regresen los recursos y que además se cree una fiscalización permanente de esos recursos para evitar el hecho de decir que se retiran recursos porque son mal utilizados por los alcaldes entonces esa más o menos son las las propuestas que hasta ahorita este el candidato presidencial ha lanzado creo que son propuestas muy bien atinadas sobre todo enfocadas a las personas más vulnerables de este país y pues esperemos que nuestro pueblo retome retome esa todas esas cuestiones que valore y que compare lo que se hizo en los gobiernos del FMLN porque no podemos decir que fue que todo fue malo y que por eso estamos desilusionados del FMLN todo lo contrario no negamos que que se dieron dificultades que hay personas que no hicieron bien su trabajo pero no tampoco podemos decir que no se hizo nada en esos gobiernos tenemos obras físicas que se pueden usted las puede ir a tocar usted las puede ver las puede sentir y hoy no hay ninguna obra física como no sean lucitas LED pintar paredes hacer fuentes de agua mientras gente mientras la gente de las comunidades se muere de sed entonces esa es la realidad que estamos viviendo en este momento pero esperemos que se dé un giro de timón y podamos recomponer esta situación que se está dando porque realmente en este momento es difícil es difícil hay un alto nivel de corrupción en donde con claridad el presidente en su cadena lo dejó lo dijo este si yo siento a todo a todo la gente que me rodea y públicamente digo yo me desligo de ustedes si yo no quiero que me recuerden como el presidente quien no robó pero que se rodeó de ladrones o sea prácticamente él está reconociendo que todo su gabinete es corrupto entonces lo que está es lavándose las manos él y decir o sea me desligo de todos ellos entonces pero es contradictorio porque mientras mientras tiene un informe de una directora que según él no quiso dejar que pusieran el internet imagínese una cosa tan chiquita tan pequeñita él tiene acceso a esa información como uno va a tener acceso a todas las cuestiones fuera de orden que están haciendo sus funcionarios o sea no puede venir a decir que él desconoce y que por eso ahí tiene al fiscal para que vaya a indagar pues o sea para empezar si yo fuera el fiscal no habría llegado por dignidad porque yo no dependo de él no soy su empleado pero como ya sabemos que aquí todo está en manos de una sola persona el fiscal se presta para hacer esos shows pero muy claramente lo dijo no quiero que me recuerden como el presidente que no robó pero que se rodeó de ladrones o sea que terrible y que falta de dignidad de sus funcionarios porque yo en ese momento habría presentado mi renuncia y me retiro pero parecerá ser que este este país hemos perdido tanto la dignidad que nos compra con un paquetito de alimentos que nos mienten en la cara y seguimos aplaudiendo que nos conformamos con maquetas etcétera así es la situación en la cual ahorita nos encontramos muchísimas gracias compañera Blanca muy interesante y muy importante el hacer hincapié en ese esa maniobra del personaje como usted ya lo decía ahí no se mueve nada sin que él no esté al tanto por cierto ya algunas alcaldías también como lo dijera el compañero Julio han tomado la práctica de capres de empezar a poner ya mucha de la información que debería de ser pública de ponerla en reserva o sea cuando nosotros hemos visto que durante los gobiernos del FMLN bueno la verdad que yo creo que ni en los tiempos de arena mucho menos en los gobiernos del FMLN se puso ese tipo de información en reserva por cierto fuimos fue durante nuestros gobiernos que se aprobaran esta ley de acceso a la información pública que viniera por cierto a a poner al descubierto los salarios de los diputados los salarios de los diferentes funcionarios cosas que al mismo tiempo fueron ocupadas por este personaje para desacreditar y difamar a funcionarios de nuestros gobiernos pero bueno antes de seguir quisiera tomarme un par de minutos para leer algunos de los comentarios que nos han llegado compañera Blanca Marco Andino dice saludos camaradas desde Victoria Canadá saludos dice Miguel Ángel Alvarado Salvador Artiga dice vamos por la victoria el compañero González dice saludos doctora cultura alcaldesa de Cuscatlán Cuscatlán Norte perdón Alejandra nos está viendo dice Cuscatlán Norte hacia la hacia la victoria 2024 dice Imer Rodríguez Efraín dice futura alcaldesa de la zona norte saludos felicito Saúl Alvarado dice felicito a la doctora Romero por tener una visión tan clara de la realidad del país específicamente de Cuscatlán Norte bueno nos vamos a quedar por ahí con los comentarios adelante Julio gracias gracias Rodríguez solamente quiero hacer otro preámbulo este como es como es conocido de todo salvadoreño el gobierno aniquiló digámoslo utilizando esa palabra aniquiló a los magistrados y al fiscal general e impuso personajes afines a él y entonces si estos personajes son afines a él como él les está pidiendo que lo investiguen eso no tiene lógica pero bien así es el gobierno y así es el presidente que nosotros tenemos creo que para la siguiente pregunta hay una situación bien importante para culminar este conversatorio nos gustaría compañera Blanca si nos puede enviar un mensaje a toda la militancia en cualquier parte del mundo a que en estas elecciones salgamos a votar adelante doctora muchas gracias bueno yo hago un llamado no solamente a nuestra militancia hago un llamado a toda la población tanto en el salvador como a nivel todos nuestros hermanos que están dispersos en el mundo y que tengan acceso a la posibilidad de votar que voten se percibe un ambiente en el cual la gente tiene cierto grado de descontento y no ven como opciones para votar y entonces creen que la mejor opción es no votar y eso es un grave error el peor error que los salvadoreños cometimos fue haberle dado poder absoluto a una sola persona debe existir un equilibrio de poderes y deben ser esos poderes independientes para que exista una contraloría y una transparencia pero toda esta situación que ahorita se está dando ha sido justamente porque se le dio poder a una sola persona ahorita esta misma persona está reelegiéndose está intentando reelegirse inconstitucionalmente y está utilizando el mismo argumento que necesita gobernabilidad y que por eso necesita mayoría en la asamblea ya vimos lo que ha sucedido por haberle dado mayoría en la asamblea entonces lo prudente y lo pertinente de cualquier persona razonable debe ser asistir a las urnas votar y distribuir el poder para que exista un balance si seguimos en esta misma lógica que es que sea solamente una persona la que tome las decisiones del país decisiones inconsultas con el pueblo decisiones nocivas para el pueblo decisiones que no benefician en nada al pueblo vamos a tener otros cinco años y ahora peor que antes porque ya están preparadas algunas medidas que las tiene listas para poderlas ejecutar para su próximo quinquenio una de esas probablemente es el tema de la privatización de la salud ya se habla que a partir de febrero se fusiona el seguro con el ministerio de salud grave problema porque el ministerio de salud depende cien por ciento del gobierno es una cartera de estado pero el instituto del seguro social ahí hay plata no solamente de lo que entra al fondo general de la nación sino que ahí hay dinero del cotizante hay millones en un fondo un fondo que es de los cotizantes de los derechohabientes y por supuesto ese es el interés del gobierno de poder fusionarlos para poder meterle mano al fondo de esos lo mismo pasaría con el instituto de bienestar magisterial que es lo que atiende el tema de salud a todos los maestros del país este entiendo que él pretende que todo el sistema de salud esté fusionado pero eso lo que va a crear es un caos terrible o sea y lo peor es que aquí se trabaja a prueba y error aquí el señor no planifica las cosas se le viene la idea a la cabeza o algún asesor le dice esto se puede hacer y lo ejecuta sin hacer estudios sin ver las probables consecuencias que eso puede tener si nos equivocamos después corregimos ellos manejan que la ley así como se hace así se deshace terrible posicionamiento porque si pensamos de esa manera yo cada vez que me convenga voy a cambiar la ley entonces esa es la realidad que estamos viviendo o sea yo le digo a veces no sé si reír llorar o no sé qué hacer pero la situación de nuestro país cada día es más caótica muchísimas gracias compañera sí en ocasiones uno no sabe qué hacer pero yo creo que nuestro pueblo está abriendo los ojos yo creo que muchas de las maniobras ejecutadas por este gobierno han sido exactamente resultado de eso conoce del descontento en las comunidades las lucecitas solo pueden llevarlo hasta cierto espacio la gente está sintiendo está pasando hambre las familias están emigrando mucha gente ya llora a sus familiares asesinados en las cárceles bajo el régimen de excepción ahora la gente teme ir a denunciar a sus desaparecidos por temor a represalias por parte de las fuerzas de seguridad esa es la realidad que vive hoy nuestro pueblo pero yo creo que también nuestro pueblo está despertando y como usted ya lo dijera el llamado es a vencer ese miedo a no permitirse ser manipulado no ser tomado en cuenta así que bueno compañeros muchísimas gracias gracias por habernos acompañado el Frente Intercontinental del FMLN tiene programaciones de lunes a sábado todas nuestras programaciones en esta ocasión están enfocadas en darles a conocer a nuestras apuestas a candidaturas de alcaldes diputados y por supuesto nuestra fórmula presidencial la única propuesta la única fórmula que está presentando propuestas viables a nuestra población algunas últimas palabras compañero Julio antes de poner nuestro video de outro gracias Rodrigo la verdad que en este momento estamos nosotros en una situación bien precisa hay dos opciones o continuamos con este gobierno de pruebas y errores como dijo la compañera doctora Blanca Romero o entramos en un gobierno de propuestas como la que está presentando nuestro candidato a la presidencia Manuel El Chino Flores y claro acompañado de su candidato a la vicepresidencia Werner Marroquín adelante Rodrigo cámara compañeros agradecemos agradecemos a nombre del frente intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo compartieron y comentaron nos despedimos no sin antes que invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en El Salvador la lucha continúa unimos venceremos no más persecución política en El Salvador para las y los agresos políticos dictaduras y luchas de todos los países en el mundo y la gente en el mundo en el mundo suyo perderemos el cerco mediario del país en el mundo de los países o la gente en el mundo en el mundo lo de los países Gracias.